Varias organizaciones se reunieron nuevamente en una mesa de diálogo. Su principal objetivo es exponer diferentes problemáticas que están afectando a la zona costera en la zona sur de Aguachapán y así buscar nuevas soluciones que puedan aportar de una buena manera al ecosistema. Este espacio que hemos creado de la Mesa de Gestión Territorial busca eso, pues que la gente esté enterada de cómo van avanzando los proyectos, pero también que nos vengan a actualizar cuáles son las problemáticas, porque también nosotros así vamos reorientando la inversión. También se trató el tema de los manglares. Barra de Santiago y Garita Palmera fueron priorizados en cuanto al fortalecimiento de estos mismos. Los estudios geomorfológicos e hidrológicos también se realizaron en el río Paz y algunas cuencas que conectan con este. Algunas alternativas fueron mostradas para realizar algunos de los proyectos. Ha sido muy fundamental, donde hay que poner y hay que afinar puntos de que han estado en desacuerdo, pues ahora con lo que se ha platicado y lo que se ha visto, pues creo que se va a llegar a un consenso de llegar a un acuerdo para que esto el día de mañana tenga algo positivo para no afectar las dos partes. Representantes del Ministerio de Medio Ambiente también estuvieron presentes para escuchar parte de las problemáticas y aportar algunas soluciones que puedan ayudar a las diferentes organizaciones. Bueno, aquí nosotros venimos a escuchar prácticamente a las comunidades, las propuestas, a veces también algunas denuncias relacionadas con el tema de medio ambiente. Las personas que viven en los territorios son las que realmente conocen cuál es la problemática y lo que busca es que se les ayude a resolver esos problemas. Durante este año las diferentes organizaciones tendrán nuevos y diferentes proyectos para buscar una salida a las problemáticas de las diferentes comunidades en la zona sur de Aguachapán. Desde Canal 5, Carasucia para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas.